Es Eugenio y se llama Nicolás Claudio y ya hemos dialogado con él en alguna oportunidad. Nico, ¿cómo estás? Muy buen mediodía. Gracias por atendernos. Hola. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien. El placer de escucharte. Bueno, Nicolás, ¿qué se viene? Un campeonato mundial, nada más y nada menos, no es poco, ¿no? Para los que compiten en cualquier disciplina y sobre todo representando al país. Bueno, mirá, vamos a estar viajando a Italia el 3 de julio hasta el 24 de julio. Nos vamos casi un mes, nos vamos a representar a la Argentina, así que bueno, vamos a un campeonato del mundo en una ciudad que se llama Porpeto, en Italia, y después vamos a estar en una copa que se llama Copa Perazzi, que es similar a una copa del mundo en la que aproximadamente hay siempre seguiciendo tiradores, una cuestión así. Así que bueno, como ya estamos de pasada, aprovechamos y vamos a las dos. La que voy a tirar en Porpeto es la Copa del Mundo Junior, que es en la categoría que yo compito, y en la Copa Perazzi ya entran todos, digamos, Junior, Senior, Veteranos, todo tipo de categorías. Nico, ¿con qué objetivos se viaja a un viaje, valga la redundancia, no tan largo, que implica un gasto económico tan importante, donde te vas a encontrar con niveles superlativos? ¿Cuál es tu objetivo? Y mirá, sobre todo siempre dar lo mejor. Yo creo que no queda otra en estas circunstancias, al verte compitiendo con gente que es profesional y muy experimentada, tienen muchas más experiencias que nosotros, pero bueno, nunca quedándonos atrás, digamos, siempre con la mente positiva en alto y siguiendo para adelante. Te diría que el objetivo, obviamente, mi sueño, como yo creo que el de todos, sería ganarlo, digamos, pero bueno, creo que el objetivo principal es hacer las cosas bien y, bueno, ojalá que se pueda dar. Nico, tengo dos preguntas. Primero que nada, ¿cómo es la preparación, sí? De cara, obviamente, a este tipo de competencias. Y en segundo lugar, ¿en qué consiste la competencia? Para aquellos que, me incluyo, digamos, de hecho, no estamos tan interiorizados con esta disciplina vinculada con el tiro, ¿no? ¿En qué consisten estos campeonatos? ¿Cuáles son las, digamos, las competencias más complejas? Bueno, mira, el deporte se llama foso olímpico o más conocido vulgarmente estilo platillo con escopeta, en el que tenés 15 máquinas, las rondas son de 25 platillos, se tira con una escopeta calibre 12, los torneos son a 125 platos en dos días, siempre se hace sábado o domingo, en estos campeonatos del mundo por ahí lo pasan entre semanas, pero mayormente son los fines de semana. Bueno, tenés 15 máquinas, siempre por vuelta se tiran, se van tirando 5 platos, digamos, de a pasadas hasta que se llegan los 25. Tenés platos a la derecha, como ser de 45 grados, 35, lo mismo a la izquierda, 45, 35, 30, platos centrales que son al medio y también tienen 5 grados, 10 grados, tienen alturas de 3 metros, de 2 metros, y todo esto se tira con cartuchos de munición de 24 gramos, de 7 y medio y una escopeta de calibre 12. Bien. Vos sos un producto jujeño, ¿no es cierto?, en el tiro, te formaste acá, una actividad que Jujuy la tiene muy desarrollada, digamos, y después que te fuiste a instalar en otro lado para crecer, ¿cómo fue tu desarrollo? Bueno, mirá, sí, todo comenzó en Jujuy, comenzó por mi papá, digamos, en el club de Alto La Viña, cuando era chico iba y tiraba ahí, todo comenzó tirando con pistola, imagínate, me encantaba cuando era chico tirar con pistola, iba y tipo tonteaba, de todo hasta que un día se me dio por probar y bueno, mi papá me dio la oportunidad de llamar a un entrenador, el primer entrenador que tuve me acuerdo que fue de España, lo llevamos de España hasta Jujuy, eran gastos increíbles, pero bueno, teníamos la oportunidad de entrenar con él, que la verdad que fue muy bueno y después fuimos yendo a Buenos Aires, a Córdoba, compitiendo por distintas provincias de la Argentina y así sumándome al ranking, digamos, y a medida que te vas sumando al ranking es cuando te van llamando para ir a los campeonatos internacionales y bueno, hoy en día tenemos un equipo junior que tengo un compañero mío con el que viaja conmigo ahora, viajamos el entrenador, mi compañero y yo y bueno, tenemos un equipo muy lindo, pero sí, todo empezó en Jujuy, en el Club Alto de la Viña. Y un verdadero orgullo, Nicolás, y te vamos a seguir como siempre bien de cerca, en principio porque claro, nos interesa saber cómo te va como argentino, pero como jujeño nos da un orgullo especial. Muchísimas gracias, Nico, éxitos, gracias por atendernos como siempre. Muchas gracias, nos estamos viendo, gracias.